qué onda gente de youtube cómo están hoy les traigo un vídeo curioso porque la solicitud de amistad en facebook desaparecen ahora les voy a dar una demostración a qué me refiero yo con esto sí bueno vamos a entrar a facebook aquí damos aquí en la campanita y como pueden ver aquí yo tengo una solicitud amistad está para que yo confirme esa solicitud que me han enviado por ejemplo pero cuál el problema aquí la solicitud está aquí no y al ratito a la hora o al minuto va a suceder lo siguiente voy a volver aquí en la casita y voy a volver en la campanita voy a volver a cargar la página y como pueden ver la solicitud de amistad desapareció pero tú te preguntas pero por qué no no la encuentro nunca más la solicitud porque desapareció la solicitud de amistad y ojo desapareció en todos lados deja de existir esa solicitud y por qué sucede esto y bueno una forma lamentable digamos y por qué la persona se arrepintió de enviarte una solicitud de amistad les voy a dar una demostración lo que hizo esa persona la persona hizo esto entró aquí en el buscador yo en mi caso voy a entrar aquí como pueden ver bueno entonces la persona hizo lo siguiente mandó una solicitud bien bueno que lo que hizo la persona no no quiero saber nada con esta persona hizo lo siguiente la persona apretó ahí donde dice enviada y dio ahí cancelar solicitud cuando da en cancelar solicitud eso quiere decir que va a dejar de existir la solicitud de amistad o sea que la persona se arrepintió de enviarte una solicitud de amistad en facebook sí o sea cuando se arrepiente aprieta en envío y cancelar solicitud para que a ti desaparezca si tú no puedes aceptar esa solicitud así que eso sería la persona cancela la solicitud de amistad es como decir como que principio se decidió y como que después ya no quiere saber más nada ya ya no ya no quiere que ya no quieren vierte solicitud de amistad sí bueno así que la cancela bueno eso sería todo es un paso muy simple no es una solución porque algo lamentable obviamente bueno si te gustó este vídeo por favor comparte suscríbete dale un like está bien el próximo vídeo gente adiós